Pirin, pirin, Granada, Georgia, Ghana, Guyana, Iraq, Israel, Bielorrusia, Chipre, Afganistán, Kiribati, Sinti, Sinti, Yugoslavia, Tualu, Venezuela, Singapur, San Vicente y las Granadinas, Ruanda, Oman, Palaos, Corea del Sur, Bosnia y Argentina, Micronesia, Etiopía, Estados Unidos, esos estados para él, Silbagu, Tobago, Seixan, Buanatu, Tierra, Vaticano, Kenia, Mascar, Sanchal, Bimbabwe, Siria, Siria, Santo Tama y Príncipe, Seixos, Senegal, Turquía, Tunes, Tonga, Nueva Zelanda, Mauritania, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Mongolia, Canadá, Canadá, Indonesia, Cosalito, Es un rochia, es un rochee, quemetra ur, ieli, ¡Adiós!